Tres expertos analizaron el desempeño del presidente Iván Duque en materia de seguridad y coinciden en que el mandatario se raja y debe corregir el rumbo. Hugo Acero, Ariel Ávila y Néstor Rosanía evalúan el primer año de Duque en convivencia, seguridad ciudadana y combate de la criminalidad. Este es un informe especial. Tres analistas, tres miradas. Y es allí donde se está incrementando el homicidio. Un punto de coincidencia. De nuestras fuerzas militares y de policía. El plan de seguridad del gobierno Duque es valioso en el papel, pero falla en la implementación y no muestra resultados. Desde luego hereda una situación de no control sobre territorios dejados por las FARC. Pero pasa un año y el descontrol sigue ahí. No se trata solamente de tener cuarniciones militares y policiales, sino se trata de integrar esos territorios al desarrollo. Y eso supone, además de seguridad y justicia, supone desarrollo social en esos territorios. Un descontrol que en la voz de Ávila ha generado un mapa de orden público crítico para el país. De los 1.120 municipios que tiene Colombia, 106 conforman cinco subregiones en alerta roja. Subregión del Pacífico Caucano y Nariñense. Sur del Meta, Guaviare y parte del Caquetá. Catatumbo. Subregión del Bajo Cauca Antioqueño, norte de Antioquia, nordeste antioqueño y sur de Córdoba. Y la Sierra Nevada de Santa Marta, después de la caída del capo Chucho Mercancía. Y aquí hay dos dificultades. Un mapa en rojo que delata graves fallas en el Ministerio de Defensa, según Ávila. El ministro ha cometido varios errores, como el caso de Dimar Torres, la lideresa María del Pilar Hurtado, o el tema de la ropa usada en el Bichada, una zona que maneja la disidencia. Extendida en unas cuerdas para su secado. Dos, los escándalos recientes por el tema del regreso, entre comillas, de las faltas positivas o ejecuciones extrajudiciales. Y tercero, los sistemas de corrupción. Es decir, cada día que pasa y que el presidente mantenga al ministro y la cúpula es un costo muy grande para la institución. Un costo que aumenta peligrosamente al mirar las fronteras porosas que tiene el país, donde se ha consolidado el delito transnacional del narcotráfico y sus rentas. Así lo plantea Rosanía. La frontera con Venezuela es una frontera muy difícil. ¿Qué grupos tenemos ahí? Está el ELN, el Clan del Golfo, el Frente Libardo Moratoro y disidencias del Frente 33 de las FARC. Y hasta con guerras con grupos de narcotraficantes venezolanos. La segunda, con Brasil. Ahí está antes el bloque oriental que le vende toda la droga aquí en hoy. Antes se la vendía a Fernandinho, hoy se la vende a la Familia del Norte y al Primer Comando Capital de Brasil. Tercera, con Ecuador. Está todo el frente, digamos, las Guerrillas Unidas del Pacífico. Está todo en la Oliver Sinisterra, que era la de Guacho, y una cantidad de pequeñas organizaciones disputándose esa zona. Y por último, la frontera con Panamá, donde están los caparrapos, los paisas, el Clan del Golfo y el ELN, disputándose toda la salida de la droga hacia Centroamérica. Y sin contar que por el Caribe colombiano, desde los puertos también hay una salida importante con destino a los puertos europeos. Una maquinaria delictiva aceitada con el dinero de cuatro negocios criminales muy fuertes. El narcotráfico y la minería ilegal, los más conocidos. El tráfico de combustible es el nuevo botín de guerra. Ellos le dicen, en un lenguaje popular, la menuda, y es que esa capacidad de tener flujo de caja, que va a ser que tráfico ilegal de combustibles, a través de una cosa que en Norte de Santander le dicen, en el pate grillo. ¿Y qué es? Rompen el tubo, hacen piscinas de crudo, transforman el crudo en gasolina artesanal, que la venden a los laboratorios de droga y también a las bombas de gasolina. Y el paso de migrantes. Esas trochas que escuchamos de Venezuela, los migrantes tienen que pagar hasta 15 mil pesos por persona para poder pasar. Bandas criminales locales que negocian acuerdos y se fortalecen, y que a su vez han entregado patente de corso a mafias extranjeras. Lo más dramático de todo esto es la economía transnacional, ya mafias mexicanas directamente, no solamente cultivando, produciendo, sino también exportando droga. Acero describe la paradoja de un país donde los homicidios suben en territorios rurales, frente a homicidios que bajan en las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Ciudades donde la percepción de inseguridad en la gente está disparada. Yo siempre he mirado el tema del narcotráfico como una gran franquicia que tiene una serie de negocios. Donde llega el narcotráfico, llega la extorsión, llega el sicariato, llega el préstamo gota a gota. No me pagas, yo te golpeo, no me pagas, yo te mato. La caza de pique que se detectó en Soacha es producto de esa disputa entre ollas. Y ahí se suma un problema adicional. Y es que la Guardia Nacional y en general la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Venezolana es terriblemente corrupta. Entonces han inundado el mercado colombiano de armas largas, baratas, debido a la corrupción. Y un recibo de esas armas está llegando a la ciudad. Calificar el año de gobierno por quienes investigan y analizan, busca contribuir a soluciones efectivas que beneficien el nivel de vida de los colombianos. Este gobierno se raja y se raja por la estrategia de seguridad, todavía se piensa en una lucha contra insurgente y no han podido leer que esto es una nueva guerra contra economías ilegales y portafolios de economía ilegal, que son los que hay que intentar atacar directamente. Yo a Duque le haría una calificación de cuatro, lo rajaría. Y principalmente porque en las ciudades cada vez la gente se siente más insegura y no se ha podido detener el hurto y la venta de drogas. Yo diría que si no, no alcanza a pasar la materia. Tanto en los resultados en términos de cifras, en términos de percepción, en términos de victimización y requiere realmente que él asuma de manera directa este problema. Al final, los analistas le recomiendan al presidente ejercer liderazgo porque el reloj corre y tres años son suficientes para enderezar el curso del barco llamado Colombia. Marcela Pulido, Noticias Caracol.